Yo hablé al principio de esta charla de las irregularidades, entre ellas encontramos nuevamente también que hay facturas que no hay proveedores o no se aparecen o no se presentan, sin embargo hubo pagos que se realizaron y ya los pagos que corresponden a esta administración pues nadie se ha presentado a requerirlos, lo cual nos habla en la investigación que se está llevando a cabo, pues que hay muchos que no se corresponden a una realidad o que tuvieron un aspecto que tiene que ver con la simulación. Bueno, habremos de encontrar esa realidad para ver si efectivamente se dio el servicio, se dio los consumos, los productos, se entregaron y si efectivamente corresponde un precio al cual se haya dado un anticipo y se debe una cantidad, pero si no es así pues habrá de denunciar también la parte correspondiente. De todo tipo, puedo encontrar desde ya lo que es muy conocido por todos ustedes por parte de medicinas, pero también hemos encontrado que hay servicios de oficina o de folletería, que sin embargo servicios que se dieron desde principios de año se dio el anticipo y hasta ahorita nos están cobrando, curiosamente, facturas que aparecieron a partir del 4 de octubre. Todo aquel que haya participado en un acto para generar una situación de error y de apreciación de la realidad que en términos jurídicos se conoce como fraude, pues estando involucrado tendría que ser señalado y en su oportunidad de denunciar. No sabríamos establecer un monto. Sí nos interesa mucho saber el tamaño del rollo financiero que tenemos, que teníamos contemplado de alguna manera en la procedencia de 2 mil millones de pesos, luego se fue incrementando en 4 mil millones, y también acerca de los 7 mil millones de pesos como déficit. Hemos visto como otras entidades, como en el caso de Veracruz, ya no estando el gobernador, pues ya se conoce que están pidiendo 11 mil millones de pesos porque los alcaldes ni siquiera tampoco se les dieron las participaciones que les correspondían. Igual que en el estado de Veracruz, aquí estamos observando que hubo muchos incumplimientos y uno esperaría que, dada la magnitud de la deuda pública contraída, pues por lo menos las finanzas estarían sanas y enordenadas, o por lo menos los compromisos se hubieran honrado. Y sin embargo, no solamente tenemos una de las deudas más grandes del país adquiridas en la anterior administración, sino que también hay compromisos financieros que se dejaron y que tienen al estado en verdadera situación de bancarrote.